¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar este recorrido en nuestro país de Salvador de manera cronológica. Bueno, no se imaginan qué es lo que ha pasado el día de hoy, que es Viernes Negro, por lo cual muchos se subieron a la espera a tempranas horas de que abrieran lo que era Metro Centro. Bueno, pero algunos estuvieron haciendo tiempo para que no les diera sueño y se fueron a la Biblioteca Nacional. Así es que les vamos a mostrar en este momento cómo se encontraba, como a eso de las 2 de la madrugada, ahí en la Biblioteca Nacional. ¿Cuál era el ambiente? Bueno, para aquellos que no creen, máxime para la oposición que no cree lo que está sucediendo en nuestro país de Salvador, esto es un duro golpe, ¿verdad? Que las personas, que el pueblo salvareño ande nada más y nada menos que en las calles de nuestro país de Salvador, en el centro, a eso de las 2 de la madrugada, 3, 5, bueno, esto es algo nuevo, ¿verdad? Pero la oposición piensa que esto es mentira. Ellos siempre dicen que va a ser mentira. Bueno, veamos qué es lo que estaba haciendo la población en horas de la madrugada, ahí en la biblioteca. Ahí está. Ya vieron cómo estaba el ambiente entonces en la biblioteca. Ahora quiero que vean, bueno, eso era por fuera de la biblioteca, en los alrededores. Ahora veamos dentro cómo estaba, porque algunos van a decir, ah, pero estaban afuera, no estaban ahí, este, en la biblioteca, que no quieren llegar. Veamos también, les vamos a mostrar a la oposición cómo que el pueblo salvadoreño también llega a las instalaciones de la Biblioteca Nacional a leer un libro o a pasarla bien ahí. Vamos a ver qué es lo que hacía el pueblo salvadoreño, los que llegaron a visitar la Biblioteca Nacional en horas de la madrugada. Como eso, de las tres. Veamos. Ahí tienen, ese es el ambiente a eso de las dos, tres de la madrugada en Vinaes y en los alrededores. Ahora, bueno, como dijimos en un principio, que todos estaban a la espera de cuando se abriese Metro Centro porque querían ingresar por aquello del Viernes Negro. Así es que vamos a ver cómo ingresó el día de hoy la población salvadoreña. Estaban a la espera. Habían muchos esperando que abrieran el portón. Algunos incluso se lo saltaron para poder ingresar a lo que era Metro Centro. Pero al entrar no estaba todo abierto. Tenían que esperar todavía que se abrieran algunos locales. Así es que veamos cómo fue el momento en el cual se abrió el portón de Metro Centro a eso de las cinco de la madrugada. ¡Suéltala, DJ! Metro Centro San Salvador, las 5 a.m. Bueno, tal cual como se encuentran viendo ahí, personas corrieron enloquecidamente, ¿verdad? Para poder aprovechar las ofertas del Viernes Negro. Desde tempranas horas, tal cual como se los mostré, un grupo de personas fue captado corriendo enloquecidamente para ingresar a Metro Centro en San Salvador. Todo para aprovechar lo que eran las ofertas del Viernes Negro. Así es que para aquellos que decían que en El Salvador no pasaba esto, bueno, ahí está. Veanlo, mis amigos. Cómo se estaba a la espera de que abriesen los portones de Metro Centro. Pero después, como les dije, no todo iba a estar abierto dentro de Metro Centro. A algunos les tocó entonces esperar para poder comprar el artículo que ellos querían. Veamos eso. Aquí están viendo, así era el ambiente en Metro Centro, San Salvador, a pocos minutos de que las tiendas abrieran sus puertas en este Viernes Negro. Así es que eso es lo que sucedió. Ahí todos ven a este grupo de personas haciendo cola ya para poder ingresar a alguno de los centros comerciales y poder comprar alguna de las ofertas. Ahí, mis amigos, artículos en oferta para poder, así es, efectivamente, comprar a bajo precio. Esta cola, la cual estamos viendo, es una para Prado. Así es, unas personas estaban queriendo ingresar a Prado. Como dicen por ahí, ¿para qué ir a otro lado? Así es que esos son los que estaban ahí queriendo ingresar. Por acá les tenemos otras imágenes. Esto no era todo. También tenemos imágenes donde, desde tempranas horas, los salvadoreños llegaban a los diferentes centros comerciales de nuestro país de Salvador durante este Viernes Negro. Y bueno, ustedes ya vieron el ambiente que se ha vivido en nuestro país de Salvador, en el centro comercial, en Metro Centro y cualquier otro lugar en el territorio nacional. Así es, esperando las ofertas del Viernes Negro. Bueno, ahora les vamos a mostrar también, como no simplemente este es el ambiente que se vive, ¿verdad? O sea, el movimiento no está únicamente en los centros comerciales porque todos quieren comprar en este momento, sino que también se vio este mismo ambiente, así con muchas personas que se encuentran ingresando a nuestro país de Salvador en el aeropuerto. Y sus familiares los están esperando con los brazos abiertos, mis amigos. Así es que veamos esto. ¿Qué tal? Buenos días. Miren aquí cómo está el aeropuerto de El Salvador. Esperando a sus familiares, toda la gente que está regresando aquí. Miren, miren, llenísimo todo el aeropuerto. La gente esperando a sus familiares que vienen saliendo de esta área, ¿verdad? En la área de salida. Miren qué lleno está. Y esto es porque se está dando el segundo número de la migración inversa. Y porque la gente ya quiere venir a pasar sus vacaciones, su época de fin de año, el carnaval de San Miguel. Este es el nuevo El Salvador que está en paz y en seguridad. Miren, súper lleno todo. Llenito, llenito, llenito. Bueno, ¿ya vieron lo que sucede? Claro que sí, muchos de nuestros hermanos lejanos están retornando a nuestro país de Salvador para pasar las fiestas navideñas con su familia en nuestro país de Salvador. Y qué mejor momento para hacerlo que ahora cuando se vive un ambiente de paz, seguridad y tranquilidad en nuestro país de Salvador. Así es, la seguridad está, mis amigos, valga la redundancia, asegurada. Así es que nadie quiere dejar de venir al territorio nacional y disfrutar y pasar estas fiestas al lado de sus seres queridos. Bueno, en este momento se está llevando a cabo también lo que es el carnaval de San Miguel. Después será Navidad. Después las elecciones, mis amigos. Y al final también vamos a tener lo que son la Semana Santa. Y es decir, todo va uno tras otro y va avanzando el tiempo y nuestro país de Salvador a reventar, mis amigos. Y la oposición, así, ¿verdad? Abre y cierre videos, abre y cierre videos, que le expulsa la dona con cucas. Porque no saben qué es lo que está pasando en nuestro país de Salvador. Ellos quieren que el pueblo los apoye cuando nunca apoyaron al pueblo salvadoreño. Y ahora que vivimos un ambiente de paz, seguridad y tranquilidad, y que la economía está creciendo. Que el presidente Nayibuquele está estableciendo en nuestro país de Salvador y llevando a cabo todo aquello lo cual permita que la población salvadoreña no quiera emigrar. Es más, lo que estamos viendo es una migración inversa. Los que se habían ido del territorio nacional, obligados, porque así salieron del territorio nacional, ahora están retornando y vienen a invertir a nuestro país de Salvador. Y también se ha brindado incluso algunas medidas por parte de los diputados de la bancada Cian, como por ejemplo, si ustedes recuerdan, ya se puede traer hasta 3 mil dólares por parte de nuestros hermanos lejanos para acá, a nuestro país de Salvador, a sus familiares, sin pagar impuestos. Y la otra parte es que para todos aquellos que quieran emigrar de regreso a nuestro país de Salvador, pueden traer sus pertenencias hasta un monto de 70 mil dólares. Eso ya lo hemos visto, mis amigos, en otros segmentos informativos. Y si no, pues simplemente váyanse acá al canal y busquen que ahí va a estar esa información. Bueno, ahí está, mis amigos, para aquellos que estaban interesados, qué es lo que está pasando en nuestro país de Salvador, cómo se ha llevado a cabo lo que es este viernes negro. Bueno, ahí está, mis amigos, eso es parte, así se amaneció el día de hoy en nuestro país de Salvador, con la total alegría y seguridad, la cual está brindando en primer lugar Dios, y luego el gobierno del presidente Naybukele, a todo el pueblo salvadoreño, así como también a todos aquellos turistas que vienen de otros países al nuestro a conocer y algunos a establecerse en nuestro país de Salvador. Bueno, mis amigos, les invito a dejar su like, a compartir, a suscribirse, y nos vemos en otro segmento informativo. ¡Salud! ¡Gracias!